Que que ya vi hay rectora Que que ya vi hay rectora Llorula púrpag dhar báre Que que ya vi hay rectora Que que ya vi hay rectora Que que ya vi hay rectora Llorula púrpag dhar báre Que que ya vi hay rectora Llorula púrpag dhar báre Que que ya vi hay rectora Llorula púrpag dhar báre Llorula púrpag dhar báre Que que ya vi hay rectora Llorula púrpag dhar báre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!